Aclaración. Dejo claro que la propuesta hecha a algunos ejercicios no representan un reemplazo o una modificación a la gimnasia psicofísica del Dr. De La Ferriere. Esta propuesta es sólo para aquellas personas que por algún motivo presenten limitaciones que les impidan realizar determinados ejercicios, pero siempre teniendo como objetivo avanzar para poder llegar a realizar el movimiento original. Hola, vamos a darle continuación a la explicación del fortalecimiento del coro, pero ya la parte 2 que consta de la explicación de la parte práctica de la ejecución de los ejercicios. En este caso, pues vamos ya a explicar los ejercicios que van desde el número 11 al número 16. Pero antes de empezar a explicar lo que es la sentadilla y cómo debemos realizarla, vamos a hablar un poco de los beneficios que estos ejercicios nos proporcionan para que nos motiven a realizarlo, para que nos motiven a realizarlo y a realizarlo bien. Bien, ¿cuáles son los beneficios de la sentadilla? La sentadilla es un ejercicio que va a fortalecer nuestras articulaciones, o sea, va a fortalecer las caderas, las rodillas y los tobillos. Pero ojo, hay que tener cuidado, sobre todo aquellas personas que ya presentan desgastes en el cartílago articular, ya este ejercicio de sentadillas no es muy recomendable para este tipo de personas. Cuando ya están presentando problemas de artrosis o de artritis, ya deberían abstenerse a realizar este ejercicio. Pero si insisten en realizarlo, les recomendaría que el rango de movimiento no fuera tan amplio, no hicieran la sentadilla profunda, sino que su rango de movimiento entre el descenso y la subida sea un rango de movimiento muy mínimo, muy pequeñito, para que no force mucho esa parte de las articulaciones. Por otro lado, las sentadillas nos van a ayudar a mejorar mucho el equilibrio. También es un ejercicio que trabajan los músculos al mismo tiempo que los fortalece, es un ejercicio que nos va a proporcionar flexibilidad, nos va a ayudar en la parte de la flexibilidad. Y es un ejercicio que nos va a ayudar a corregir nuestra postura corporal. ¿Por qué? Porque este ejercicio precisamente trabaja todos los músculos del core. Ya habíamos dicho que los músculos del core son los que nos dan la estabilidad. Y este ejercicio trabaja con tracciones simultáneas en los músculos, que son los encargados de la posición vertical de nuestro cuerpo. Entonces, bueno, vamos a tener una mejora en nuestra postura corporal. Ya hablando de esto, de los beneficios, pasemos a lo que es la parte práctica. Vamos. Bien, este es el ejercicio número 11. Es la sentadilla de la que tanto hemos hablado. Es una sentadilla cerrada, es una sentadilla profunda. Es muy buena, pero hay que saberla hacer. Antes de empezar a explicar este tipo de ejercicio, quiero hacer una aclaración y es un error que cometí en el video de la gimnasia psicofísica, el demostrativo, en el que el movimiento lo hago un poquito diferente en la cuestión de los brazos. Los brazos no los pongo, como lo muestro en esta imagen, sino que en ese video yo elevo los brazos por encima de la cabeza. No es así un error, así un error fatal, pero quiero hacer la aclaración porque la intención que he tenido a lo largo de estos videos que he estado realizando es precisamente la de mostrar la gimnasia psicofísica del doctor de la ferrer tal cual como él la estructuró, sin agregarle ni quitarle absolutamente nada. Entonces, por eso quiero recargar esta observación. Ahora, he hecho los dos movimientos, he hecho el mismo ejercicio con esos dos movimientos de los brazos y a través de esa experiencia saqué unas conclusiones. Y es que el ejercicio, el movimiento de los brazos por encima de la cabeza tiene una ventaja, sobre todo para aquellas personas que todavía no tienen mucho manejo del cuerpo, que les cuesta mucho trabajo todavía estar pendientes de mantener la columna derecha, de hacer la contracción abdominal. Entonces, este ejercicio, cuando nosotros elevamos los brazos por encima de la cabeza, él automáticamente va a proteger y va a alinear la columna vertebral, sobre todo en la zona dorsal. Entonces, eso en esa parte, en esa zona dorsal, va a evitar que la persona empiece a encorvar la columna. Entonces, es muy bueno para las personas que hasta ahora están empezando y que están tratando de crear esa comunicación con su cuerpo. En este ejercicio, la ubicación de los brazos, así alineados a los hombros, sí ya requiere un poquito más de manejo del cuerpo, una pequeña distracción y es más la tendencia a doblar la columna. Entonces, ya es como para que cuando nosotros tengamos, bueno, esa práctica del ejercicio, pues ya lo podemos dejar así. Es más exigente. Es un movimiento que requiere más atención. Tenemos que estar más conectados con el cuerpo. Bien. Este ejercicio, al ser con los pies juntos, como pueden ver, yo ahí tengo los dos pies juntos, es un ejercicio en el que uno tiene la tendencia a cometer un error. A mí me pasa, me imagino que a otras personas también, y es que cuando uno va tanto en el descenso como en el regreso a la posición inicial, uno tiende a llevar el cuerpo hacia un lado, o sea, recargar más o la pierna derecha o la pierna izquierda. Y esto hay que evitarlo. ¿Por qué? Porque, bueno, lo uno se va a fortalecer más una pierna, lo otro es exceso de carga que debería estar distribuido en ambas piernas, nos puede estar también lesionando la pierna que está recargada, sobre todo las articulaciones. Este ejercicio es muy beneficioso, ya dijimos que fortalece las articulaciones, pero así como las fortalece y como nos puede beneficiar, puede causar mucho daño, sobre todo el área de las rodillas, son las más propensas a ser lesionadas, así que hay que realizarlo con mucho cuidado. Entonces, bueno, evitar, ¿cómo vamos a evitar la carga del peso hacia un lado? A través de la autoobservación y a través de estar pendientes de las sensaciones que se despiertan en los músculos de las piernas, sobre todo en las pantorrillas, nos van a indicar mucho hacia dónde se está yendo el peso, ¿sí? Para hacer esto tenemos que estar concentrados, tenemos que estar ahí en el momento en que estamos realizando, porque si no estamos pendientes de las sensaciones, ellas son las únicas que nos van a advertir que el peso está distribuido correctamente. Entonces, las mismas, la sensación en el cuerpo tiene que ser en ambas piernas por igual. Cuando ustedes vean que una pierna está más relajada, traten de equilibrar la carga. Bien, la posición inicial, tenemos los brazos, el brazo derecho por encima del izquierdo, trabajamos también aquí lo que es la polaridad, el día martes, el día jueves, el día sábado, el brazo derecho va por encima del izquierdo, el día lunes, miércoles y viernes, el brazo izquierdo monta en el derecho. Posición inicial, los brazos en el abdomen, empezamos, inhalamos, llevamos los brazos alineados al hombro, retenemos en el descenso, mantenemos la columna derecha, retenemos al subir y exhalamos cuando ya vamos descendiendo los brazos a posición inicial. La exhalación debe estar controlada o coordinada con el descenso de los brazos, de tal manera que cuando se termine de bajar los brazos, yo termino de exhalar. Otro datico que hay que tener en cuenta en esta parte del ejercicio es que cuando yo inhalo y empiezo el descenso, automáticamente terminé de inhalar, automáticamente contraigo el abdomen. ¿Por qué voy a contraer el abdomen? El abdomen, ya sabemos que los músculos de abdominales van a proteger la columna vertebral, siempre los contraemos con esa intención. En este caso es como si el abdomen le dijera a la zona lumbar, hasta ahí, ¿sí? Le va a poner como un límite a la columna vertebral porque aquí en esta postura hay una tendencia de pronto a encurvar demasiado esa zona lumbar, entonces el abdomen le va a poner como ese freno para que eso no ocurra. Entonces es muy importante, contraemos el abdomen en la retención hacia abajo, retención cuando estamos de regreso y soltamos el abdomen al descender los brazos y al realizar la exhalación. Ahora, este ejercicio yo lo he visto bastante y por eso voy a mostrar dos ejemplos de errores que se cometen al realizar este ejercicio. Vamos a la lámina siguiente. Este es el primer error que he visto cuando realizan la gimnasia psicofísica. puede ser provocado por varias razones. En el video, en la parte 1, el fortalecimiento del coren, hablamos de los músculos selectores de la espalda que pueden estar un poco tensionados o como en la parte posterior hay una cadena muscular que se llama la cadena muscular posterior. Si un músculo de esa cadena muscular está tensionada, él va a tirar de otros músculos y no va a permitir el movimiento. En este caso, la persona no puede descender correctamente y quiere hacerlo y está obligando al cuerpo a bajar cuando el cuerpo todavía no está en condiciones. También puede ser porque la persona no tiene unas articulaciones todavía lo suficientemente flexibles, lo suficientemente móviles para realizar el ejercicio. En el canal de Telegram dejé un test que consta de tres videos así flash. En esos tres videos flash, dice, demostré tres ejercicios para que lo realicen, para que ustedes aprendan a identificar si es que el problema está en que las articulaciones están muy apretadas, muy rígidas, si el problema está en la rigidez de los tobillos, en la articulación del tobillo, o que identifiquen si de pronto el problema a veces no es la flexibilidad de la articulación como tal, sino que es falta de fortalecimiento del core. Entonces, échense la pasadita por el canal de Telegram que se llama Psicofísica y Yoga. Yo en la descripción les dejo el link para que lo revisen y se hagan el test para que empiecen a trabajar. La idea es que ustedes identifiquen esa parte del cuerpo que no les permite realizar el ejercicio y busquen dentro de la gimnasia psicofísica todos aquellos ejercicios que les van a facilitar ir corrigiendo esa debilidad que tenemos. Hay otro defecto que se suele dar en este ejercicio que no lo puse, se me pasó por alto, y es que aparte de que se encorva, se hace ese movimiento en la columna, aparte de eso, cuando las personas bajan, elevan los talones, ¿sí? La elevación de los talones es por un acortamiento en el músculo del sóleo, o puede ser un acortamiento en el músculo de la espalda también, y está tirando. Entonces, no le permite a la persona bajar. La persona carece de esa flexibilidad en ese momento y lo que hace es elevar los talones. Esto no es muy bueno, elevar los talones, lo uno, porque le resta trabajo a los músculos que deben trabajar, los músculos del core, los músculos de las piernas, sino que aparte de todo, puede estar llevando la carga, mucha tensión hacia las rodillas y hacia el tobillo. Entonces, bueno, hay que tratar de evitar esto, hagan el test, y si el tema es el tobillo, empiecen a trabajar esta parte de la flexibilidad del tobillo. Otro ejercicio, otro, otro error. Este es otro error que también he visto en la gimnasia psicofísica cuando realizan este movimiento, que no pueden bajar, y es como si por obligación tuvieran que hacerlo y empiezan a adaptar el movimiento para poder realizar el ejercicio. En este movimiento, pues, los músculos casi no trabajan, ¿sí? No, las piernas no... Entonces, hay que... Si nosotros tenemos que mirar, estar cuidando, estar cuidando el descenso, cuando la cadera... La cadera tiene que hacer un movimiento como así. Si la cadera no está flexible y no hace esta pequeña rotación, cuando nosotros vamos en el descenso, ella no nos va a permitir bajar. Y este movimiento es como, bueno, mi cadera no rotó, no tengo la flexibilidad y he hecho la colita para atrás. Eso, pues, sí, le resta trabajo. Es mejor no descender tanto y trabajar mejor. Ahora les voy a dar... Creo que son dos propuestas para corregir estos errores. Bien, esta es la propuesta número uno. Yo la estoy haciendo. Me gusta. Esta propuesta consiste en... Bueno, listo, yo no llego hasta abajo, no soy capaz de llevar los glúteos hasta el talón. Entonces, voy a empezar a fortalecer mi cuerpo y a darle el espacio y el tiempo que necesita el cuerpo para trabajar las articulaciones y trabajar los músculos de la espalda y todos aquellos músculos que necesitan flexibilizarse y fortalecer. Entonces, este ejercicio es yo desciendo hasta vigilando siempre la espalda. Es lo más que hay que vigilar. Voy a descender y antes de que mi espalda empiece a mostrar deformaciones, yo me detengo, ¿sí? Me detengo y mantengo la posición sostenida. Esa posición sostenida va a permitir... Es una gran ventaja porque nos va a ayudar a fortalecer más las piernas, va a fortalecer los glúteos, que es lo que nosotros necesitamos, porque también la falla del descenso, de la sentadilla, no es tanto y veces... No solamente la flexibilidad de las articulaciones, sino también la fuerza en el córreo. Entonces, este ejercicio nos va a proporcionar esa fuerza que estamos necesitando mientras ganamos flexibilidad en las articulaciones. ¿Cómo lo realizo? Yo en mis prácticas divido este ejercicio número 11 en dos partes. Yo por lo menos en las prácticas realizo 12 repeticiones de cada movimiento. Este ejercicio lo divido en dos. Los seis primeros movimientos de este ejercicio, las seis primeras repeticiones, las realizo así. Entonces, yo tomo aire, contraigo el abdomen, ahí suelto el aire y cuento hasta 10. Me mantengo más o menos 10 segundos en esa posición y cuando ya voy a regresar, tomo aire y suelto el aire bajando los brazos. Eso es lo que yo hago mientras estoy reteniendo la postura, mantengo el abdomen contraído y trato de hacer una pequeña contracción en los glúteos para que los glúteos también estén trabajando. Cuando nosotros terminamos de hacer la gimnasia psicofísica, perdón, cuando nosotros terminamos de hacer este ejercicio, debemos sentir que todos los músculos trabajaron, que debemos sentir las mismas sensaciones que sentimos en los músculos, en las pantorrillas, también lo debemos sentir en los glúteos y en el abdomen. Por eso es que es un ejercicio global. Si hay una parte del cuerpo en el que ustedes dicen como que no siento ninguna sensación en esta parte, que por lo general suele suceder en lo que son la parte de los glúteos, hay que entrar a revisar y mirar cómo lo estamos haciendo y por qué esta zona no está trabajando. Recuerden que si el glúteo no trabaja, la función que él desempeña lo va a recargar los músculos, los cuádrices y los isquiotibiales y si estos músculos se recargan, le van a llevar la atención hacia las articulaciones. Entonces vamos a familiarizarnos con todas estas sensaciones, vamos a estar filas alertas para ver qué nos está diciendo el cuerpo y a través de esto identificar dónde debemos trabajar, dónde debemos llevar mayor la atención. ¿Listo? Y la otra propuesta. Si las personas no pueden bajar por X o Y motivo, esta es la otra propuesta. Lo que pasa es que el ejercicio número 11, cuando nosotros vamos en el descenso, él se convierte en una cumplilla y hacer la cumplilla presenta otros beneficios adicionales de los que ya hemos hablado. Las cumplillas, el estar en esa posición de cumplilla nos ayuda a nosotros en los procesos digestivos, mejora los procesos de parto para aquellas mujeres que estén en esa etapa. También va a ayudar a controlar el peso, va a trabajar temas de salud como lo es la diabetes y la cumplilla va a ayudar en problemas que tengamos dolores en la espalda o en el cuello, porque el hecho de estar en cumplillas a nosotros nos permite un máximo estiramiento de toda esa cadena muscular posterior, nos estira la espalda. Bueno, y es un ejercicio que ayuda a descansar bastante el cuerpo. Entonces, esa es la ventaja de hacer el ejercicio completo. Entonces, yo aquí en esta imagen estoy simulando que estoy agarrada de algo, pues no me agarré realmente de algo porque no lo tenía a la mano, pero ahí estoy simulando que yo estoy agarrada de algo. Entonces, los otros seis movimientos, las otras seis repeticiones que me están haciendo falta, yo las voy a realizar de esta manera. ¿Por qué me agarro de algo? Porque yo voy a procurar de que los talones no se eleven, ¿cierto? Si yo no tengo flexible esta parte del músculo solo o de los gemelos, cuando yo voy a tratar de bajar y no elevo los talones, ¿qué va a hacer el cuerpo? El cuerpo me va a empujar hacia atrás, ¿sí? Entonces, me voy a caer. Entonces, si los músculos todavía no están preparados para este movimiento, yo me agarro de algo y hago de todos modos el ejercicio. Si es muy dificultoso estar subiendo y bajando, bajen solamente, quédense un ratico abajo, disfrute de la postura, de los beneficios que esta postura le proporciona, cuenta un tiempo, que le sea prudente y después, si vuelve, retorna hacia arriba y ya finaliza con el ejercicio. La respiración es tal cual como lo expliqué en el ejercicio, inhalación antes de empezar el ejercicio, retención al bajar, retención al subir y exhalación ya cuando finalizamos el ejercicio. Ahora, el número 12. Este ejercicio también es una sentadilla, tiene todos los beneficios del ejercicio anterior y aparte de eso, es una sentadilla que nos va a ayudar a fortalecer lo que son los tendones y la rodilla. Ella va a ayudar a estimular lo que es el sistema nervioso simpático y central y aparte de eso, el movimiento que tenemos en los talones nos va a ayudar a fortalecer el arco del pie. Pero hay algo más bueno en este ejercicio y es que ese movimiento plantar que realizamos va a crear contracciones, va a activar los músculos de la pantorrilla. Resulta que estos músculos de la pantorrilla han recibido el nombre del segundo corazón de nuestro cuerpo. ¿Y por qué? Resulta que estos músculos tienen la capacidad de bombear sangre de retorno al corazón alrededor de unos 100 mililitros de sangre por minuto. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando nosotros hacemos este movimiento plantar, lo que estamos haciendo es activando nuestro sistema circulatorio y estamos ayudando a que la sangre retorne, vaya en contra, vaya con más fuerza y como ya va en contra de la fuerza de la gravedad, las pantorrillas, ese movimiento que se hace, le da como ese impulso, el impulso que necesita la sangre para retornar nuevamente al corazón. Entonces, es muy bueno. Aparte de eso, en la planta de los pies, nosotros tenemos varias venas. Si ustedes se revisan la planta de los pies, ahí encontramos varias venas en esa zona de nuestro cuerpo. Ese movimiento plantar que hacemos así de aplastar la planta del pie y después soltarla, va a ayudar también en el tema de la circulación porque lo uno va a sacar la sangre que puede estar estancada ahí, en la zona del pie y la va a empujar hacia las pantorrillas y la pantorrilla le va a dar el último golpecito para que suba hasta, para que suba. Entonces, cuando yo estaba estudiando esta parte, llegué a la conclusión de que hacer este movimiento de los pies es prácticamente como salir a trotar. Tenemos los mismos beneficios, activamos nuestro sistema circulatorio, ejercitamos el corazón y fíjense que este ejercicio lo encontramos dos veces en la gimnasia psicofísica. El primer ejercicio, en el primer ejercicio, en el primer movimiento nosotros lo estamos realizando y ahora lo vemos aquí en el ejercicio número 12. Entonces, es muy beneficioso. ¿Cómo debemos realizar este ejercicio? Los talones van unidos, las manitas van, los deditos al lado y lado de la columna vertebral, nuestra columna siempre va a estar derecha, tanto en la subida como en la bajada, estar muy pendientes, vamos a contraer siempre el abdomen, siempre el abdomen se contrae en todos los movimientos. Entonces, ahí estamos en posición inicial. Inhalación, retención en el descenso, retención al subir y exhalación y soltamos, relajamos los músculos abdominales. Ojo, aquí también hay que tener cuidado en la parte del equilibrio, es un ejercicio de equilibrio, por lo tanto, nosotros vamos a tratar de llevar el cuerpo hacia un lado, tenemos que estar pendientes, ¿sí? Para no, bueno, para equilibrar las cargas de nuestro cuerpo, como ya lo hemos dicho. Bien, eso es todo lo que tengo que decir acerca de la parte de los ejercicios de las sentadillas. Vamos ahora a los abdominales. Los abdominales, ya hemos hablado bastante de ellos, creo que los menciono casi en todos los videos. Los músculos abdominales son los que nos ayudan en la postura corporal, nos ayudan a proteger la columna, son los músculos que nos sostienen, los órganos internos, evitan que estos órganos internos se desajusten, se muevan de su puesto y, por lo tanto, al ellos moverse, al caerse, digamos, que pueda ser la palabra, ellos pierden la sincronía, ¿sí? Entonces, el fortalecimiento, la tonicidad y la salud de estos músculos nos va a proporcionar que nosotros tengamos en buen estado estos órganos internos. Ahora, cuando nosotros hacemos movimientos abdominales, al mismo tiempo, estamos masajeando estos órganos internos allí presentes y, aparte de eso, estamos estimulando el riesgo sanguíneo en esta zona de nuestro cuerpo. Ahora, si yo les hiciera una pregunta, bueno, se las voy a hacer, ¿cuál es el área de la gimnasia psicofísica donde nosotros trabajamos los abdominales? Bueno, me imagino la respuesta, todos dirán, contestarán, ¿qué es precisamente aquí, qué es con la pachimotasana, que cuando hacemos alasana, que cuando hacemos circulitos con los pies, que cuando hacemos escuadra con los pies? Y esa respuesta está muy bien, ¿sí? Nosotros ahí, es como la parte de la gimnasia psicofísica donde está más, es la zona específica de los abdominales, ¿sí? La podemos reconocer a simple vista. Pero, si yo les dijera, si les contara, que si en una práctica de gimnasia psicofísica que dura alrededor de 20 a 30 minutos, nosotros duramos 20 o 30 minutos haciendo abdominales, ¿ustedes qué pensarían? Magnífico, ¿cierto? Yo nunca me imaginé en mi vida haber hecho durante 30 minutos o 20 minutos abdominales, pues aquí lo tenemos en la gimnasia psicofísica. ¿Y cómo es posible esto? Bien, les voy a contar ahí para que no digan que yo soy envidiosa. Resulta que desde que nosotros empezamos a trabajar la gimnasia psicofísica, yo siempre les digo a ustedes, hay que contraer el abdomen, hay que soltarlo. Siempre estamos haciendo ese movimiento de contracción y soltura, contracción y soltura de nuestra parte abdominal. Esos movimientos que nosotros hacemos con el abdomen constantemente, con la única intención de cuidar nuestra columna, de tener un buen manejo corporal, eso cuenta como ejercicio abdominal, eso cuenta como fortalecimiento del abdomen, ayuda a quemar con la grasita que esté ahí presente en esa zona de nuestro cuerpo. Pero, hay tres zonas en la gimnasia psicofísica, tres áreas específicas, donde se trabaja fuertemente la parte de los abdominales. La primera es de la que vamos a hablar a continuación, de esa sí, a nadie le queda la menor duda. La segunda, la segunda parte de la gimnasia psicofísica en la que nosotros trabajamos bastante lo que es la parte de los abdominales, es precisamente en el área de los ejercicios de la movilización del hombro. ¿Cómo es eso? Pues resulta que yo les había contado que cuando, si se vieron el video, cuando nosotros estamos realizando todos esos movimientos de los brazos en círculo, nosotros tenemos que mantener el abdomen contraído con fuerza para evitar que el cuerpo, sobre todo la columna, empiece a hacer ese bamboleo, ¿sí? si nosotros dejamos que la columna empiece a hacer así, pues los discos intervertebrales se van a ver afectados, entonces nosotros contraemos con fuerza para evitar ese movimiento del cuerpo y que sea solamente los brazos los que se estén moviendo. Bueno, ¿cuántos ejercicios de los brazos son? Son alrededor de, si lo recuerdo bien, son como cuatro ejercicios, durante esos cuatro ejercicios nosotros tenemos el abdomen contraído, nuestra respiración es normal pero el abdomen está así, contraído, entonces para poder mantener ese abdomen contraído nosotros estamos aplicando una fuerza y eso es un trabajo abdominal, entonces ahí en esta parte de las enlaces hipofísicas se trabaja fuertemente lo que es esta parte de los abdominales. Otra área que es el otro ejercicio que trabaja bastante en la parte de la abdominal es precisamente la sentadilla, sobre todo la sentadilla número 11 de la primera que hablamos, es una sentadilla que tenemos que contraer el abdomen, ya se lo dije para hacerle un alto a la zona lumbar y que no se nos doble mucho, entonces mientras estamos realizando ese ejercicio nosotros estamos contraer el abdomen. Ahora, si ustedes hacen el ejercicio o la propuesta que les hice de dividir el ejercicio en dos mientras pueden llegar a hacerlo completo, mientras nosotros contamos esos 10 segundos nosotros tenemos el abdomen contraído, entonces ahí estamos trabajando también mucho, mucho, mucho esta zona del cuerpo. Bien, aparte de eso ¿cuál es el otro beneficio de mantener el abdomen contraído? bueno, que lo fortalecemos, que quemamos grasa, que, bien, en ese video de la movilización de los hombros también les había, en ese video me enfoqué mucho en hablar del sistema linfático y les comentaba que en esa parte del abdomen nosotros tenemos ganglios linfáticos, entonces cuando nosotros mantenemos esa contracción sostenida o cuando nosotros estamos contrayendo y soltando, contraemos y soltamos, estamos estimulando ese drenaje linfático, estamos ayudando a que, al vaciado de la linfa, entonces nos va a servir también, nos está ayudando a trabajar mucho lo que es el sistema linfático. Bien, vamos a empezar a explicar lo que son los abdominales. Este es el ejercicio número 13, es un ejercicio muy, muy generoso, es uno de los ejercicios que más beneficios nos aportan a nuestro cuerpo, es la pachimotasana, nosotros hacemos ahí la pachimotasana con una combinación de ejercicio abdominal, cuando nosotros estamos en postura de pachimotasana, que es la pinza, nosotros estamos dándole una, estamos flexibilizando la espina dorsal, estamos mejorando nuestra circulación sanguínea, también en este ejercicio, es un ejercicio que ayuda mucho a aliviar los dolores menstruales y alivia en los síntomas de la menopausia y por ese estiramiento que ella tiene, que nosotros realizamos, es un ejercicio que hace un alargamiento profundo, muy amplio de la columna vertebral, por lo tanto, este ejercicio nos va a ayudar a corregir malformaciones en la columna vertebral que se hayan producido por malos hábitos posturales, ¿sí? ¿Cuáles son, cuáles serían esas malformaciones? Una sería la escoliosis, nos va a ayudar en esa deformación, ¿qué es la escoliosis? La escoliosis es la deformación de la columna vertebral hacia los lados, ¿sí? Entonces, hay escoliosis en forma de S y escoliosis en C. Entonces, este ejercicio nos va a ayudar a corregir o como mínimo nos va a ayudar a que esta deformación de nuestra columna no se siga, no se siga ampliando, ¿sí? Sino que aunque sea que se mantenga, bueno, ya me dio escoliosis y ya, listo. Pero, esta postura va a impedir que ese, que ese, esa deformación siga en proceso, ¿sí? Entonces, le va a poner un alto. Otra deformación que se presenta en la columna vertebral es la hiperlordosis. La hiperlordosis es, ya hemos dicho varias veces, nosotros tenemos una curvatura en la zona lumbar, es una curvatura normal, recordemos que nuestra columna no es recta, sino presenta curvaturas, bueno, la hiperlordosis es el aumento exagerado de esta curvatura, una curvatura, un ángulo de curvatura ya, pues, anormal, ¿no? Entonces, esa es la hiperlordosis, cuando nosotros estamos en postura pachimotasana, cuando nos agarramos los pies, estamos corrigiendo precisamente esta parte de la, de este problemita que podamos ya presentar. Aparte de eso, es un ejercicio que nos va a ayudar a aquellas personas que tengan problemas de ciática, les va a aliviar esos dolores, le da un masaje a los órganos internos, un masaje a las glándulas sexuales, es un ejercicio que va también a masajear el plexo solar, va a fortalecer los tendones y las rodillas y que se me queda por ahí, bueno, eso es todo. Ahora, ¿cómo debemos realizar este ejercicio? En este ejercicio también se cometen fallas y yo a veces pienso que es mucho por el afán de querer hacerlo, ¿sí? Es como si las personas hubieran mentalizado de que lo que tienen que hacer en este ejercicio es pegar su frente a la rodilla y en realidad eso ya es lo último que se hace, ¿sí? Nosotros debemos empezar a entender en dónde es que se empieza a cerrar este ejercicio precisamente para poder aprovechar el beneficio del masaje de los órganos internos. Entonces, como podemos ver aquí en esta imagen, el cierre debe empezar desde la articulación de la cadera, el abdomen, nosotros siempre debemos procurar que el abdomen toque los músculos de los muslos, ¿sí? para precisamente para crear esa presión, esa es la parte más importante, cuando nosotros empezamos a hacer ese cierre ahí, le damos un estiramiento a toda esa parte de la espalda baja, la zona lumbar, la cadera, estiramos muy bien los inscritos y viales. Si usted por lo menos hizo el test de las articulaciones y encontró que no le fue muy bien en la parte de la movilidad de la cadera, este es un excelente ejercicio para ir ampliándolo, pero debe tener en cuenta eso, ajúntenle, ajuntar el abdomen hacia las piernas, hacia el músculo y ya después vamos poco a poco con la práctica, vamos tratando de llevar el pecho a las rodillas o a tratar de tocar la cabeza ya con las pantorrillas. Otra parte que trabaja mucho, que nos va a ayudar mucho este ejercicio, nos va a ayudar mucho en la parte del ejercicio de la sentadilla, también va a ayudar mucho en la movilidad del tobillo, a mí por lo menos en el test me fue, me iba quedando yo en esa parte del tobillo, lo logré hacer, pero fue pososo, fue pososo esa parte del ejercicio, entonces yo ahorita estoy trabajando mucho este ejercicio, fíjense que cuando yo me levanto, enderezco la pierna y si alcanzan a ver esa activación de los pies, cuando yo activo los pies en dirección hacia mi cara y me voy hacia adelante, yo permito con ese movimiento, con ese pequeño movimiento, estirar los músculos de la pantorrilla, sobre todo el músculo solo, que es el que cuando nosotros vamos a hacer la sentadilla nos hace levantar los talones, nosotros las mujeres solemos tener, presentar acortamiento en este músculo, porque nosotros las mujeres acostumbramos a usar mucho zapato de tapón alto y el tapón alto hace que el talón a toda hora esté así, cuando el talón siempre permanece en elevación, el sóleo está en recogimiento, no le permite al sóleo mantener esa flexibilidad, entonces este ejercicio nos va a favorecer mucho. Bien, ¿cómo lo hacemos? Posición inicial, ahí, tomamos aire, elevamos los brazos, hacemos un estiramiento, ahí alineamos la columna y nos regresamos, ahí justo en ese momento soltamos el aire. Cuando vamos a subir, contraemos el abdomen y ahí relajamos el abdomen. Ese es el movimiento, creo que está muy claro en la imagen, procuren trabajarlo bien para que logren maximizar la flexibilidad. Este ejercicio nos va a ayudar muchísimo, es un ejercicio que todo el mundo lo puede hacer. Bien, vamos para el ejercicio número 14. Este ejercicio necesita mucha fuerza en el abdomen, necesita que la persona ya tenga bien trabajada esa parte abdominal para poderlo hacer. hay veces cuando las personas no tienen esa fuerza abdominal, procuran hacerlo y eso es que se les pone la cara roja, eso aquí la pena se le hincha en el cuello y esa no es la idea. Es muy bueno hacerlo, aquí también estamos trabajando abdominales, es muy bueno hacerlo porque este ejercicio le da un masaje a la columna vertebral, es un ejercicio que va a evitar la oxidificación prematura de las vértebras, nos va a ayudar en lo que es todas las enfermedades nerviosas, nos va a dar un masaje en los nervios espinales y le va a dar un masaje al sistema simpático. También nos va a llevar a ayudar a trabajar en aquellos problemas que tengamos ya aliviar el lumbago o la lumbosiática, entonces es un ejercicio que vale la pena hacerlo, pero si no podemos, no podemos, o sea, si todavía el cuerpo no está condicionado para esto, es mejor no hacerlo, ¿sí? si de todos modos la persona insiste en querer hacerlo, aquí les traigo una propuesta. Esta propuesta es, yo me, nos ponemos en posición de la vela y vamos a llevar como posición inicial de la vela a tratar de tocar los pies por detrás de la cabeza, ese movimiento hace un trabajo abdominal y también está haciendo un trabajo a nivel de la columna vertebral no tanto como el original, como se debe hacer, pero sí nos va a ayudar a permitir trabajar un poco y fortaleciendo un poco esta parte de los abdominales para lograr hacer tal cual como debe ser, como es este. Este ejercicio tiene un pero y es que este ejercicio cuando las personas ya sufren de tensión alta, las posturas invertidas no les favorecen mucho. Entonces, si usted es de esas personas que presenta tensión alta, yo le recomendaría que practicara la gimnasia psicofísica hasta donde empiezan las posturas invertidas, que se dé el tiempo de practicar la gimnasia psicofísica hasta que su cuerpo vuelva y se regule, se sincronice, se equilibre y ya después de un tiempo, por ahí unos tres meses, ahí sí empieza a hacer estos ejercicios. Recuerden que el doctor de la Ferrier nunca dice que tienen por obligación que hacer toda la estructura. Él dice empiecen con los primeros ejercicios y poco a poco en la medida de que su cuerpo se los permita, ustedes van, nosotros vamos ingresando más ejercicios hasta completar toda la estructura. Entonces, si es una persona que sufre de tensión, no es muy recomendable esta postura, es mejor que no la hagan y se queden hasta aquí, hasta Pachimotasana. Ahora, esta postura también para una persona que tiene sobrepeso, que está muy pesadita, tampoco se la recomiendo. Esto solamente es para una persona que tiene un peso normal, que no sufre de tensión, pero que no tiene fuerza en el abdomen. Pero si es una persona que no tiene fuerza, que, perdón, que está presentando sobrepeso o si tiene mucho peso corporal, tampoco le recomiendo mucho hacer esto porque es que ese peso, fíjense, la postura, va a recaer sobre las cervicales y sobre el hombro y si la persona, aparte de eso, no logra pararse bien en los hombros, sino que queda parada ahí como haciendo una curvatura en la zona dorsal, no, o sea, porque de verdad se va a afectar su columna vertebral, entonces es mejor que se abstenga a realizarla y en vez del tiempo que va a invertir en estos ejercicios, se los dedica más a hacer pachimutasana o a hacer los ejercicios, por lo menos puede hacer este ejercicio, mientras fortalece el cuerpo. Entonces, se regala un tiempo y le dedica más tiempo a estos ejercicios que sí puede hacer. Este ejercicio, bueno, trabaja el abdomen, ¿cómo lo vamos a hacer? Yo recomiendo en este ejercicio mantener activados los pies, la activación debe ser en punta, los pies deben estar en punta. ¿Por qué este movimiento? ¿Por qué esta posición del pie? Porque cuando nosotros activamos el pie y lo ponemos así en punta, esta posición va a impedir que la rodilla se nos doble. Si nosotros doblamos la rodilla, el trabajo que nosotros podemos llegar a realizar sobre el movimiento del músculo psoas se va a ver reducido, ¿sí? No vamos a poder trabajar ese músculo. Recordemos que este músculo está dentro, pasa por la cavidad abdominal y entra en contacto con una serie de órganos allí presentes. Entonces, es un masaje que también estamos dando con el movimiento de este músculo. Pero si doblamos la rodilla, no lo vamos a lograr. Ahora, ¿cuál es el rango de movimiento del círculo? El que cada uno pueda. Si tocan círculos chiquiticos, círculos chiquiticos. Si ya tienen buena fuerza abdominal, pues hacen el círculo, amplían más el círculo. Si tienen problemas articulares en la cadera, les duele o algo, círculos chiquiticos. La elevación de los pies que tan alto, eso depende también de su cuerpo. Mientras estamos haciendo el ejercicio, el abdomen está contraído. Ahora que me acuerdo, este ejercicio hay una tendencia, un error bastante delicado a cometer y es que cuando nosotros no tenemos mucha fuerza en el abdomen y insistimos en hacerlo, en la parte de la zona lumbar empezamos a arquear eso, aumentar, ¿sí? O sea, estamos llevando nuestro cuerpo al límite o los abdominales al límite, ya no podemos y entonces la zona lumbar lo que hace es encorbarse. Entonces, nosotros debemos tener el abdomen contraído para evitar eso. Cuando nosotros nos estemos dando cuenta de que nuestra columna lumbar se empezó a arquear, ya paramos, ya nos está diciendo que ya nuestro cuerpo ya está ahí lo estamos forzando. Bien, el ejercicio número 16. Este ejercicio, bueno, también recibe todos los beneficios de hacer ejercicios abdominales. Este ejercicio es muy bueno porque trabaja, el ejercicio anterior trabaja más que todo la parte alta del abdomen, pero este ejercicio trabaja mucho lo que es el abdomen bajo. Entonces, bueno, hay que realizarlo, pies en punta, el abdomen contraído y, bueno, tratar de dejar las piernas siempre derechas, evitar doblar las rodillas. Y, bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el video, que lo practiquen y cualquier duda, cualquier comentario, háganmela saber que yo con gusto en medio de mis posibilidades les estaré contestando. Hasta luego, hasta pronto, hasta un próximo video. Bye, bye. Chau. Chau. Chau.